Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy estoy transmitiendo más temprano de lo normal para donde se encuentran, ya que al estar en Nueva York ahora son las nueve de la noche y aún tengo unas actividades importantes que realizar. Entonces, por eso estoy transmitiendo más temprano de lo normal, señores. Hoy les voy a hablar al respecto de la empresa zombie. ¿Cómo curarse de ser la empresa zombie? ¿Cómo curarse de ser la persona zombie? Hay muchas personas que nosotros las vemos y todo el tiempo están así. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Sí, cuando en realidad necesitamos tener mucha energía, necesitamos tener mucha alegría, ya sea como personas individuales o como empresas. Alguien podrá decir, bueno, ¿por qué voy a estar alegre si tengo cosas malas en mi vida, por ejemplo? O algunos me están preguntando, ¿cómo estoy de salud? Claro, estoy enfermo. Y dicen, ¿por qué tienes que estar alegre si estás enfermo? Y la respuesta es, ¿por qué me sirve estar enojado? En el caso personal, no me sirve para nada estar enojado, triste, deprimido, si estoy enfermo. Tengo que estar alegre de cualquier manera. O sea, por otro lado, si estamos hablando como empresa, aún más importante, ahí no hay opción. ¿Por qué tengo que estar alegre si la empresa está quebrando? Por eso, en la empresa no hay opción. Por eso me encantan los negocios, de hecho, es lo que más me encanta de la vida. Porque ahí no hay opción. No hay opción para decir, ah, hoy no estoy feliz y por eso no puedo hacer negocios. O hoy no, me cayeron 10 millones de dólares del cielo y por eso no estoy haciendo las cosas con emoción, con pasión, con excelencia, entregando productos, entregando servicios, estando allí en los negocios. No tengo energía hoy porque no gané 100 mil dólares como yo pensaba. Eso no existe en los negocios. Este libro me encantó realmente porque habla de esas empresas zombies. Aquí en Nueva York, de hecho, estoy en Nueva York, como puedes ver. Bueno, no puedes ver porque se abrieron la ventana, ahí están las ciudades y todo eso. Muchas empresas son zombies. Muchas empresas son zombies. Tú llegas a un restaurante y dices, hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿En qué le...? Y no te hacen caso, cada uno está en su propia mesa, un mesero no puede atender al otro. No se pueden ayudar entre... Una locura, verdaderamente, de una mala forma de las empresas como tal. Siendo en Estados Unidos que tantos, 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 tantos lugares son fenomenales. Y no vamos a negar que aquí hay muchos lugares muy buenos también. Muchos lugares muy buenos. Sin embargo, de las múltiples ciudades de Estados Unidos, en donde hay muchas más empresas zombies, es probablemente en esta ciudad. Entonces, aprendamos que, así como empresas zombies, también podemos ser personas zombies. ¿Qué son personas zombies? Es que no tienes energía, que no entregas con pasión las cosas, que no lo haces con excelencia, que dices, ay, que se quede a medias. ¿A quién le gusta hacer las cosas a medias? A nadie. Pero, ¿quiénes hacen las cosas a medias? Todos, muchísimas veces en la vida. Nada lo puedes hacer a medias. Yo me doy cuenta, en algunas ocasiones, vine a algún evento en Nueva York. Sí, David, algunos me preguntaron, hay un evento muy importante que ayer comenté. Vamos a ver, saludos a toda la gente. Jonathan, ¿cómo sigue? Salud, puedes ver. Bien, muy bien. Verónica, ¿cómo estás? Luis González. Roger Gaula, gracias por sus deseos de recuperación. Pronto van a ver la recuperación rápida. Dori, saludos. Britt, saludos. Liz, Adriana. Richard, David, vine a un evento, sí, ven a Año Nuevo de los Judíos. Ana Gabriela Carmona, saludos. Jorge Gudiño, espero ya te recuperes. Claro, ya me estoy recuperando, como pueden ver. Ayer era muy diferente, antier era muy diferente y mañana va a ser muy diferente. Entonces, bueno, señores, necesitamos cambiar ese patrón de comportamiento si queremos tener gran éxito, tanto de manera personal como de manera empresarial. ¿Cómo hacemos para dejar de ser zombies de ambas maneras, personal y empresarial? Si queremos dejar de ser zombies, lo primero es que debemos asegurarnos de estar con el equipo correcto, estar con las personas correctas. Porque si no tienes a las personas correctas, no van a poder desempeñar de la manera adecuada. Primer paso, entonces, para poder dejar de ser una empresa zombie, tener a los empleados correctos o al equipo correcto. Y si eres una persona individual, las personas que te rodean deben de ser también personas estrellas, súper estrellas, jugadores de 10, dicen por ahí. Segundo punto, si quieres dejar de ser una empresa zombie, una persona zombie, vas a necesitar, además de tener a las personas correctas, que estén haciendo la actividad correcta, esa cosa que les gusta, esa cosa en la que son buenos, esa cosa en la que son capaces, ¿me entiendes? Que tienen habilidades para eso. Si tú a una persona la calificas, por ejemplo, si tú le pones a un pájaro y lo calificas por como nada, seguro va a sacar cero. Si tú pones a un cocodrilo y lo calificas por como vuela, seguramente va a sacar cero. Si tú pones a un elefante y lo calificas por como se sube a los árboles, seguramente va a sacar cero. ¿Por qué? Pues son actividades que no puede hacer, que no tiene habilidades para hacer eso. Entonces, primero, tienes a las personas correctas en tu equipo de trabajo y segundo, los pones a hacer las actividades en las cuales son buenos o buenas. El tercer paso para dejar de ser una empresa zombie o una persona zombie, en este caso, ser una persona zombie, tendrías que hacer actividades que te apasionen, que seas bueno, que seas talentoso para estas. Y el tercero, para dejar de ser una empresa o una persona zombie, es definitivamente poder tener instrucción adecuada. Instrucción adecuada, en el caso personal, como ves, leo libros, todos los días leo libros, 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 libros. La gente a veces no sabe y yo estoy sentado y estoy leyendo. Sí, a veces estoy en el baño y estoy leyendo. A veces estoy caminando y estoy leyendo. Solo durmiendo, no estoy leyendo muchas veces. Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Eso es leer. Leer es aprender. Leer no es sentarse y pasar un montón de letras. Es lectura para personas que todavía no han desarrollado mucho su cerebro. Así que tienen un cerebro de hace tres mil años. Pero el cerebro de hoy en día, la lectura es aprender, aprender, recibir, captar, captar, observar. Que el cerebro transforme a semántica, más bien transforme simbolismo en semántica, en significado. Eso es leer. Transformar simbolismo en semántica. Eso me gustaría aplicarlo con los niños del kinder para que no sean zombies, dicen a Gabriela. Pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. Entonces, el tercer paso, de hecho, es el que más te sirve. Erika, escríbeme un mensaje personal al perfil o a la fanpage para que podamos darte el libro. El libro no te llega. El libro lo solicitas. Por favor, Erika, por favor. Manda un mensaje privado a mi perfil o a mi fanpage. Y si aún no te ha llegado, vuelve a enviarlo. Porque tenemos más de 150 mensajes diarios que nos llegan por ahí. Sí, muchísimas gracias, Erika. Y felicitaciones por ganarte el libro. Eso me gustaría aplicarlo con mis niños del kinder. Sí, exactamente. El tercer paso es el que tienes que aplicar y es darle la información correcta. Darle la información correcta. Nosotros nos educamos todos los días. Eso es lo que tienes que hacer si quieres dejar de ser zombie. Tú, edúcate, 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 edúcate. Aprende, no para ser mejor que alguien, no para tener más habilidades que alguien. Sencillamente porque educarte te va a dar un mejor patrón para tomar mejores decisiones en la vida. Es lo que muchos no logran hacer, tomar mejores decisiones. Y si tienes un equipo de trabajo, educa a tu equipo de trabajo. Entrena a tu equipo de trabajo. Es la razón por la cual tienen empresas zombies. No es porque tengan mal personal. Es porque no les enseñan nada. No les dicen qué hay que hacer. No los ponen en los puestos correctos. No eligen a las personas correctas. Entonces dicen, ay, no sirve mi equipo. Claro, no elegiste a las personas correctas. No le dijiste qué tenía que hacer ese equipo. Y no lo pusiste en los puestos correctos. ¿Qué esperas? ¿Que tengas un equipo de estrellas? Claro que no vas a tener un equipo de estrellas. Por supuesto que no vas a tener un equipo de estrellas. Cuando ni escogiste los correctos, ni les dijiste qué hacer. Ni los pusiste en los puestos adecuados. ¿Quieres ser un buen entrenador de un equipo de fútbol? Aprende a ser entrenador primero. Señores y señores, el Club de la Mente es realmente rápido en esta noche. Suelo que te haya gustado muchísimo. Lo estoy haciendo rápido porque ves. O sea, no puedo ni hablar. Pero sin embargo, estamos aquí. Mil libros en mil días. Sí le mandó el libro, dice Erika. Ah, sí, a ella sí se lo mandé, dice Ana Gabriela. Manda tu mensaje, Erika. Y te vamos a hacer llegar el libro, por favor. Y muchas gracias. Felicitaciones. Hoy no hay libro gratis. Mañana sí hay libro gratis. Déjame comentarios aquí debajo. Si quieres mañana un libro gratis. Muchas más sorpresas. Muchos más regalos. Muchos más cosas que tenemos para toda la gente que quiere hacer negocios. Aprender a ganar dinero. Aprender éxito en la vida. Y ser extraordinario. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima.